Comportamiento humano en el trabajo. Por Kate Davis y John W. Neustrom. Parte 4. Conducta individual e interpersonal. Capítulo 9. Actitudes del empleado y sus efectos. Página 224 a 226. ¿Quién tiende a irse? La rotación de personal. Como se esperaría, una mayor satisfacción en el trabajo se asocia a una rotación de personal más baja, que es la proporción de empleados que deja la organización durante un periodo dado, usualmente un año. Mientras más satisfechos estén los empleados, es menos probable que inicien un proceso en que piensen o anuncien su propósito de abandonar el trabajo, por lo cual existen mayores posibilidades de que se queden más tiempo con su empleador. De manera similar, los empleados que tienen una satisfacción más baja suelen tener tasas de rotación más altas. Tal vez les falte satisfacción personal, reciban poco reconocimiento por su labor, experimenten conflictos repetidos con un jefe o compañero o se hayan estancado en su carrera. Como resultado, están más propensos a buscar nuevos aires en alguna otra parte y dejar su empleo actual, en tanto que los más satisfechos permanecen en ellos. Los resultados de diversos estudios de Mobley y colaboradores indican que la rotación voluntaria no suele ser un proceso simple de decisión. ¿Debo quedarme o debo irme? Aunque algunos empleados insatisfechos nunca llegan a aparecer en las estadísticas de rotación, a menos que sus empleadores los despidan, muchos de ellos siguen un proceso consciente que, en general, abarca varios pasos. Después de experimentar insatisfacción en el trabajo durante un tiempo, un empleado empieza a pensar en lo que sucedería si renunciara. A continuación, sopesa las probables ventajas y desventajas de dejar el empleo. Si cree que obtendrá una ganancia neta, es probable que el empleado decida empezar a buscar otras opciones laborales y enseguida las ponga en práctica. Si surge más de una opción, las compara entre sí y con el trabajo actual. En algún momento el empleado debe tomar una decisión, descrita brillantemente por un perezoso como tenía que decidir si pescaba o preparaba a la carnada, en relación con su propósito de quedarse o partir, y luego seguir adelante con la acción correspondiente, quedarse o irse. A los administradores, saber que se trata de un proceso de etapas múltiples les permite poner atención a los indicios que den a conocer los empleados e intervenir antes de que sea demasiado tarde, en el caso de un empleado valioso a quien desean estimular para que se quede. La excesiva rotación de personal tiene varios efectos negativos en la organización. 1. Costos de separación. Tiempo de la entrevista de salida. Pago de finiquito. Incremento del impuesto por desempleo. 2. Costos de capacitación de nuevos empleados, orientación e instrucción para el desarrollo de habilidades, así como experiencias de aprendizaje formales e informales. 3. Costos de la vacante, pago por ayuda temporal o tiempo extra, pérdida de productividad e interrupción del servicio. 4. Costos de reemplazo, reclutamiento, selección y reubicación de los nuevos contratados. 5. Efectos sobre el estado de ánimo, pérdida de amistades, preocupación por la pérdida del empleo durante recortes de personal. A menudo es difícil reemplazar oportunamente a los empleados que se van, pues los costos directos e indirectos de reemplazo resultan altos para la organización. Los empleados que permanecen se pueden desmoralizar por la pérdida de colegas apreciados, y se pueden desorganizar los modelos laborales y sociales mientras se encuentran reemplazos. También la reputación de la empresa en la comunidad puede sufrir deterioro. Sin embargo, se pueden obtener algunos beneficios de la rotación, como más oportunidades para promociones internas, la ventaja de deshacerse de empleados conflictivos y la inyección de experiencias de los empleados recién contratados. En otras palabras, la rotación puede tener efectos funcionales. ¿Alguna rotación de personal es funcional? Los administradores no deben limitarse a ver las tasas de rotación de personal, sino examinar la funcionalidad de cada salida. Es necesario que se pregunten, ¿se está quedando la gente correcta, o se está yendo la gente correcta? Este es un asunto de análisis de extrema importancia durante los recortes, véase la figura 9.5. Sin embargo, el mejor enfoque es preventivo, como muestra este ejemplo. Un estudio de 43.000 solicitantes de empleo determinó que un simple cuestionario previo al empleo predecía la probabilidad de que un individuo fuera despedido más tarde o que abandonara el trabajo 30 días después de ser contratado. Los resultados identificaron una personalidad rotativa que consta de las características siguientes, carácter agrio, cínico, claridoso, falto de compromiso, hedonista y aversión por la participación y los retos. Identificar estos factores en los solicitantes reduciría la rotación no planeada o no controlada. Por lo general más marcada en el primer año de empleo. En años recientes, muchas empresas han tratado de ser más inteligentes para retener a sus empleados ante la intensa competencia por talento y los costos extraordinarios de reclutar y entrenar nuevo personal. Los empleadores con bajos índices de rotación de personal lo han logrado porque aclaran las expectativas de trabajo, establecen normas de conducta para la socialización de los empleados, se muestran atentos a los primeros indicios de insatisfacción, brindan a sus empleados oportunidades para sobresalir y usar su talento, ofrecen reconocimientos y elogios con regularidad, y se aseguran de que cada empleado sienta que alguien se preocupa de él como persona. El siguiente, es la introducción de un artículo plagiado de la red. Sitios Penta México. Introducción. El destino de un país está en manos de sus habitantes, de sus conocimiento, de sus habilidades, de sus esfuerzos y sin lugar a dudas, la motivación constituye un arma poderosa para lograr importantes resultados que satisfagan a cada persona en particular, a la organización a que pertenecen y a su país en general. Es conocido que las personas constituyen el recurso más valioso que tiene un país por lo que hay que saber potenciarlo al máximo por ello un reto para cualquier organización es conocer cuán motivada y satisfecha están las personas vinculadas a la misma, lo que se refleja en el nivel de estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de compromiso que tienen los trabajadores con los resultados de la organización a la cual pertenecen. Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una organización que afectan el desempeño de la misma hay que buscar las causas fundamentales que han dado origen a una excesiva rotación del personal. Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral se oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una insuficiente gestión de los recursos humanos. Con el presente trabajo pretendemos hacer algunas reflexiones relacionadas con la inestabilidad laboral y sus causas fundamentales en algunas de nuestras organizaciones como resultado de un conjunto de investigaciones realizadas, motivadas por el hecho de que en estos momentos la rotación o fluctuación laboral constituye un rasgo característico en muchas de nuestras empresas lo que ha repercutido desfavorablemente en las mismas. Justificación. La rotación de personal es la consecuencia de ciertos factores internos o externos en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. Dentro de los factores externos podemos citar la situación de oferta y demanda de recursos humanos, y uno de los factores internos que ocurren en la organización podemos mencionar es la política salarial de la organización. Con el presente trabajo de investigación pretendemos encontrar las causas fundamentales de la rotación de personal en las organizaciones, motivadas por el hecho de que en estos momentos la rotación o fluctuación laboral constituye una característica en muchas de las empresas de la región, lo que ha repercutido desfavorablemente en las mismas. Preguntas de investigación. 1. ¿Cuál es la relación entre rotación de personal e insatisfacción laboral? 2. Signo de interrogación abierta ¿Qué efecto tiene la baja remuneración en la rotación del personal? 3. Signo de interrogación abierta ¿Cómo afecta la selección incorrecta en la rotación de personal? 4. ¿Qué impacto tiene la motivación en la rotación de personal? 5. ¿Qué importancia tienen las bajas biológicas en la rotación de personal? 6. ¿Cómo repercuten las bajas sociales en la rotación de personal? 7. ¿Cuál es el efecto de las bajas por motivos personales en la rotación de personal? Que estas preguntas, se las respondan los responsables de recursos humanos. 6. ¿Cuál es el efecto de la situación? 7. ¿Qué importancia tienen las bajas biológicas? 7. ¿Cuál es el efecto de la situación? 7. ¿Os puede hacer coordinatorias en la rotación de personal? 7. ¿Cuál es el efecto de la situación? 8. ¿Os puede hacer hiçbir JACK. 9. ¿QuéOTRA deisterias será unless o sobre la vista de la situación? 9. ¿Pero que efectuemos esaенныйiko? Gracias.